Música Muy buenas a todos Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo que no tenía intención de hacer pero que ya estoy hasta aquí y como muchos seguís preguntándome quién cojones es el Chucky original de hecho el otro día se hizo un post en el blog de Chucky preguntando todavía quién era el Chucky original y que dónde estaba la cabeza que era el original y no, que no, que no, así que como ya estoy un poco a ver, sé que mucha gente me lo seguirá preguntando pero en fin, para aclarar dudas a esa otra gente que sí que está en mi canal y que bueno pues ve mis vídeos pues vamos a ver cuál es o dónde está el Chucky original aunque tengo que decir que ya lo dice el culto de Chucky y también lo confirman en la serie pero en fin, aún así hay gente que no lo sabe así que vamos a ver dónde está el Chucky original, comenzamos Chucky original ¡Suscríbete al canal! Pues vamos a ver dónde está el Chucky original. Tengo que decir que este vídeo es un vídeo que voy a hacer de cabeza, ¿vale? No tengo ningún guión preparado, simplemente voy a explicar lo que ocurre en la saga porque yo de Chucky ya creo que sé bastante y vamos a ir paso por paso para que entendáis o descubráis o veáis dónde está el Chucky original. Todo empieza en 1988, el 9 de noviembre, la noche en la que Charlie Wright transfiere su alma al muñeco Good Guy Chucky. Hasta ahí, todo bien, solo existe un muñeco, solo existe un Chucky, por tanto, obviamente, ese es el original. Al final de esta película muere quemado y con algunas de sus extremidades destrozadas y esparcidas. Esa cabeza se utiliza en Muñeco de Abólico 2 para reconstruir al muñeco. A través de esa cabeza que tiene el alma de Chucky se construye un nuevo cuerpo manualmente y un fallo en la fábrica hace que reviva el Chucky original. En esta película se le explota la cabeza y se queda atrapado en una masa de plástico derretido. Él está vivo, pero está ahí atrapado. ¿Cómo revive? Pues en la tercera película su sangre se mezcla con el tanque de plástico y de ahí sale un muñeco con el alma de Chucky. Sí que es cierto que esto ya crea un poco de incoherencia porque deberían tener todos los Chucky que salgan de ese tanque alma, pero como no había presupuesto ni había tiempo, decidieron borrar esa idea que tenía Don Mancini de muchos Chucky ya en la tercera película y dejarlo para más adelante. Por lo tanto, seguimos teniendo un Chucky original, aunque el diseño del muñeco es algo diferente. En esta película, Chucky es totalmente destruido gracias a las aspas de un ventilador en el interior de una atracción de feria. ¿Cómo revive? Pues fácilmente su novia consigue los restos de esa película, ya que están siendo investigados, o bueno, están como casos sin resolver, y ella junto con otras partes de muñeco reconstruye al muñeco original, por eso tiene su alma y se revive fácilmente con el conjuro Voodoo. Este muñeco, por cierto, se le pone un brazo nuevo que es el que contiene la marca de Made in Japan, ya lo digo también para dejarlo aquí claro. Este muñeco es disparado al corazón y muere en su tumba al final de esta película, Bright of Chucky. ¿Cómo revive? Fácil. Aparecer Hollywood, que está haciendo una película sobre Chucky, titulada Chucky Go Psycho, encuentra a estos muñecos, parte del equipo de esa película, y restauran a Tiffany, por eso es tan diferente a Bright, y restauran a Chucky. Después, Glenn no se encuentra y les da vida. Chucky sigue siendo el original y sigue habiendo solamente uno, al igual que hay una Tiffany y un muñeco Glenn. ¿Continuamos? Continuamos. En Curse of Chucky empieza a liarse un poquito la cosa, pero aún es fácil. Curse nos explica que Tiffany reconstruye al muñeco de nuevo, un muñeco que fue destruido por su hijo en la anterior película, ya que con el hacha le quita los brazos, las piernas y la cabeza. Chucky es reconstruido por su querida Tiffany, que en ese momento siguen siendo aliados y amantes, y tapa sus cicatrices con una capa de plástico extra, que hace que el muñeco sea más raro, pero que, bueno, ahí está. Además, arregla algunas de las otras cicatrices que tenía el muñeco, y su ropa es totalmente nueva, en vez de estar destruida, como teníamos, por ejemplo, en Bright. Ese muñeco sigue siendo el original, pero a partir de esta nueva película, es cuando vienen todas las líneas, por así decirlo, que Chucky empieza a crearse de sí mismo. El Chucky cicatrizado y original se transfiere a Alice al final de esta película, y seis meses después vemos cómo se envía un cicatrizado a casa de Andy. Pues bien, antes de pasar a Cult of Chucky os digo que, durante estos seis meses entre Kurs y la post-credit 2 de Kurs, ocurre todo lo que voy a contar a continuación, y que nos cuentan, de forma no explícita, pero sí, de forma nos lo dejan caer para que nosotros, como espectadores, entendamos lo que está pasando en Cult of Chucky. Por lo tanto, Chucky transfiere su alma al final de la maldición a Alice. Él deja ese muñeco vacío y ocupa el cuerpo de Alice exactamente igual que ocupa el cuerpo de Nika. Es decir, son dos almas en un mismo cuerpo, ¿vale? Siendo Alice, acude a una terapia forzada, porque supuestamente ella es la que ha visto morir a toda su familia, y por lo tanto necesita terapia, y en esa terapia le dan un muñeco good guy totalmente nuevo. Alice, siendo Chucky en esa terapia, empieza a matar gente, pero resulta herido porque el cuerpo de una niña es mucho más frágil que el cuerpo de un ser adulto. Por lo tanto, cuando Chucky es herido en el cuerpo de Alice, decide abandonar ese cuerpo y meterse en el good guy y totalmente nuevo sin cicatrices de la terapia de Alice. ¿Correcto? Vale. ¿Qué pasa con ese muñeco? Ese muñeco es el muñeco que encuentra en la web vuduparatorpes.com un nuevo conjuro que le permite transferir su alma a cualquier cosa que tiene brazos y piernas para matar. O al menos es lo que nos cuentan en Cult of Chucky. Esta nueva regla que se crea en Cult of Chucky se cambiará en la primera temporada de Chucky, pero ya llegaremos a eso. Por tanto, lo que hace es dividir, fragmentar por primera vez su alma con el cicatrizado que hemos visto a lo largo de todas las películas y el último cicatrizado que vemos en Curs. Y ese cicatrizado, la primera copia de Chucky, la primera división de alma de Chucky, es enviado a matar a Andy. Cuando llega, Andy le dispara. La cabeza se la queda y la tortura. La cabeza que vemos en Cult of Chucky no es el muñeco original ni el Chucky original, sino que simplemente es la primera división de alma que Chucky realiza cuando encuentra el nuevo conjuro a The Bokup Dambala y lo envía a matar a Andy. ¿Qué pasa con Alice? Bueno, eso daría para otro puto vídeo, sinceramente. Así que lo voy a dejar ahí. Vamos a seguir con el muñeco. Este muñeco nuevo que ha transferido Chucky es el que Tiffany lleva a Arrogate. Esa escena en la que Tiffany se encuentra con Nika, ellas hablan sobre que Alice está muerta, etcétera, etcétera. Que no está muerta, pero lo dice para minar a Nika y a Ki y así que sea más vulnerable para poder hacerle todas las perrerías que quieren hacerle. Ese muñeco es el que tiene el alma original de Chucky. Ese muñeco es el original. Ese muñeco es al que le queman la mano durante la película de Cult of Chucky. Después, ese muñeco crea dos divisiones más de alma. Una, la de un muñeco que lleva el psicólogo este loco que violaba a Nika mientras la hipnotizaba. ¿Vale? Ese es el del taladro. ¿Ok? Es una división de alma. Y luego está el de pelo corto que es el que lleva a Andy porque lleva una pistola en el interior y así pues consigue meter un arma para poder defenderse de Chucky. Pero le dan vida también y por lo tanto tenemos que en Cult of Chucky hay tres Chukis. El original de la mano quemada. El del taladro que es el que mata al que se piensa que es su madre. Bueno, su bebé, perdón. Y el muñeco pelón. Menos pelón que el calvo, pero pelón. El muñeco de pelo corto que llega Andy a Arrogate. ¿Vale? El de pelo corto obviamente muere, es destrozado. Y el del taladro simplemente pues vuelve a su estado muñeco. Aunque se supone que debería tener vida todavía porque ese muñeco no murió ni nada. Asesinó y conforme asesinó pues directamente se volvió a poseer muñeco. Entonces el que hace el conjuro de ade duetambalá, dame todo el poder te lo suplico, es el muñeco de la mano quemada. Y es el que se transfiere a Nika. Y no hace un conjuro de cambios, sino que, como bien explican en esa película, el alma de Nika se queda dormida mientras está Chucky y al revés. El alma de Chucky está dormida mientras Nika está ocupando ese cuerpo. O sea que dos almas ocupan el mismo cuerpo de Nika. Esto también, al ser una posesión sobrenatural, le da a Nika el poder, entre comillas, de poder andar y como si no tuviese ningún tipo de problema físico. Que eso también es un poco lioso porque el problema sigue siendo físico, no es sobrenatural. Pero bueno, lo quisieron hacer así y ya está. El Chucky con la mano derretida debería estar totalmente vacío porque se queda sin alma. Lo que pasa que la serie nos trae muchas incoherencias. La primera temporada ya nos cuenta que Chucky, para crear su ejército, necesita que alguien mate por él. Algo que antes no era necesario porque él podía dividir su alma y ya está. Ahora resulta que todos los muñecos good guy tienen vida, pero necesita que alguien mate en su nombre para que realmente se despierten todos, ¿no? Y solamente pueden ser los mismos recipientes que el original. Es decir, solamente puede ser un good guy. ¿Vale? Entonces, todos los good guys del mundo podrían tener el alma de Chucky perfectamente, pero lo han acortado a 72, que son los que se ven en el camión. También en la primera temporada vemos al Chucky mano quemada, que es el que tenía el alma original. Que obviamente ya no es el original, es una división, un fragmento. Pero esto lo veo un error porque ese Chucky, como digo, se quedó vacío en Arrogate. Así que a no ser que despertase con lo de Junior, es bastante difícil. Pero creo que lo de Junior ocurre después de que ese muñeco haya sido asesinado. Así que creo que eso es un error. Y que el que debería aparecer en esa escena es el muñeco del taladro. Pero bueno, imagino que un muñeco sin brazo y con el pelo así, no creo que sea lo que una niña compraría o recogería, ¿no? Lo de la mano quemada, al fin y al cabo, se ve poco. Y al fin y al cabo, no deja de ser un guiño a la película de Kult. Esta misma temporada, la primera temporada, nos confirma que Kyle se ocupó de la cabeza. Por lo tanto, debemos pensar que la cabeza que tenía Amdi, y que, repito, es la primera división de alma, está ya pues muerta o enterrada o lo que sea. Y en la segunda temporada, la Doctora Mixer, para los que hayáis visto el capítulo número 6, y si no lo siento, aquí hay spoiler, la Doctora Mixer confirma otra vez que el único Chucky original está en Nika, y se llama Chucky Prime. El problema es que aquí, el coronel, el Chucky Calvo, quiere quedarse él como Chucky original, quiere quedarse él como el único Chucky existente, y por eso está matando a todas sus variantes, sus fragmentaciones, sus divisiones, o como queráis llamarlo. Pero el Chucky original sigue estando en Nika, y una de las tramas de esta serie, de esta segunda temporada, aparte de la venganza que quiere Chucky contra Jake y los demás, es abandonar el cuerpo de Nika y que se vuelva a dividir, y así Chucky tener su propio cuerpo y Nika que se quede en el suyo y ya está. Por tanto, tanto lo que nos cuenta Kult, como lo que nos cuenta la segunda temporada de Chucky, como lo que os he contado yo, y este repaso al Chucky original que hemos hecho, nos deja totalmente claro que Nika es el que está ocupando el alma del Chucky original, el Chasley Ray original que vemos en la primera película, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y que luego, entre Kus y Kult ocurre todo esto, entonces el cicatrizado ya no es el original. Una forma de que Don solucione esto, hacernos un puñetero flashback explicándonos cómo se transfirió a Alice, Alice en la terapia asesinando, Alice elida, Chucky pasándose de cuerpo a un muñeco good guy y atando esos cabos sueltos que hay, porque mucha gente, pues ya digo, está muy liada. Lo único que aquí, pues lo soluciona diciéndonos la doctora Mixer que el Chucky original está en Nika y se llama Chucky Prime. De hecho, hay una escena en la que esa doctora está hablando con Nika, siendo Chucky, le dice que tienen que llegar ya allí, porque solamente queda un muñeco vivo al que se pueda transferir, que en este caso es el good Chucky. Así que, estamos ante un momento en el que ya todos los Chucky que habían, pues ya no existen y el único recipiente que Chucky original podría tener si quiere abandonar el cuerpo de Nika es el good Chucky al que van a exorcizar en el capítulo 7. Creo que ya está bastante claro. Si no ha quedado claro, podéis dejar en comentarios, pero creo que esta explicación más clara no puede estar. Y hasta aquí llegamos hoy. Esta es la explicación de dónde está o cuál es el Chucky original. Para mí, no tiene ningún tipo de pérdida. Es bastante fácil de seguir. No sé en qué momento la gente se puede perder, pero bueno, ya está explicado. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Da like, comparte, suscríbete y dale a la campanita para estar atento a los contenidos del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.